El superpoder El superpoder La verdadera construcción del mediodía La verdadera construcción del mediodía El superpoder El superpoder El superpoder El superpoder La verdadera construcción del mediodía A mí me gusta bailar El bambu que vino nuevo Pues si no lo bailo ahora Seguro que yo me muero A somar el pompo 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 ¡Yeah! ¡Oh! Abriendo el pompa Su actitud En el mundo ¡Era! ¡Era! En el poder La verdadera Con su nombre Del mediodía Cuando yo estaba chiquito Mi mamá se llama un Y ahora se puede grande Majo yo y maja tú ¡Ay, creepy! Tú estás majando Eso quisiera yo Donde majan es moca ¡Ay, qué gente que majan! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, majan con los mojones grandísimos, Raffi! ¡Qué rico! A somar el pompo 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 ¡Yeah! ¡Uh! ¡Uh! ¡El gente local! ¡El su! ¡El bombazo! ¡Tillé Henry! ¡Más de mano! ¡Wilfería! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Yeah! ¡David Miranda! ¡Sí o no! ¡Uepa! ¡Oye! ¡Me apelujó un andorfin! ¡Ay, qué bajo! ¡Samuel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira su rabo yuca! ¡Narices de bombolón! ¡Petaña borró celoso! ¡Se estaba poniendo loco! ¡Ay, creepy! Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Ay, señor! ¡Mire una y mire la otra! ¡Y mire la otra! ¡Ay, sí! ¡Qué chulo! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué raro! ¡A somar el pompo! ¡A somar el pompo! ¡A somar el pompo! ¡Also mal de pompo! ¡Also mal de pompo! ¡Also mal de pompo! ¡Lleva! ¡Ese pico clipe! ¡Con el compasso! ¡Díselo, Joshua! ¡Oye, Braille! ¡Recuérame esa tonta, Braille! ¡Primete esto, Leí! ¡Eso, Pisa, Braille! ¡Pamí, braille! ¡Pamí, braille! ¡Vamos! ¡Nos patro! ¡Pamí, braille! ¡¡Uff! ¡Pamí! ¡Pamí! Arrolla el bocato Arrolla a Berín Gutiérrez Elena Las mujeres de este tiempo te brindan tonos amor pero es para que tú le des los cinco mil del salón Ay, creepy, yo le maledí quinientos ¿Quinientos? Sí Pero quinientos no dan para esos caballos de PLD ¿Cómo es que no? Hasta baila el pompo 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 ¡Yeah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡El superpoder! ¡La verdadera costumbre! ¡El negro! Eso lo voy a llamar un pelo ¡Felos buenos! ¡Uepa! ¡Lleva! Arrolla a Roberto del Castillo ¡Lleva! ¡Uepa! ¡Uh! Una mujer que tenía Se hizo una operación Ahí fue que yo descubrí Que el tipo era humano ¡Gracias!